¿Te acuerdas cuando estábamos en el campo, en el anexo, teniendo los partidos? ¿Qué ilusión cuando hicieron el campo nuevo? Que por cierto lo inauguramos. ¿Qué carreras se pegaban por aquí? ¿Te acuerdas? Ojeda, Iñaki. Tú no tuviste la suerte de vivir la ilusión que vivimos nosotros cuando aquella antigua Copa del Barcelona, pero has tenido este año la suerte de haber visto jugar aquí a dos primeras. A ver si al año que viene podemos repetir el playoff y la Copa del Rey. Ilusión tenemos toda la del mundo, ¿no? Este año vamos a ver aquí buenos partidos. ¿Seguiremos disfrutando del Numancia? Sí. Muchos años, ¿eh? En segunda o en primera. ¿Qué temporada llena de emociones hemos vivido este año en este estadio? Sobre todo el playoff de ascenso, pero yo el que más recuerdo es el partido que nos metió en él. Ese contra la cultura leonesa que parecía todo perdido, pero nos devolvió la ilusión. Los jugadores hicieron un gran partido y se demostró que sí que se podían. Sería impensable no vivir cada uno de los partidos de esta temporada como socia desde este lugar. El partido de la cultura leonesa que parecía todo perdido, pero no vivir cada uno de los partidos de esta temporada como socia desde este lugar.